Ha sido un éxito ayer fue, la verdad que es impresionante el ingreso de gente hasta tarde de la noche buscando mesa, buscando lugar en los comedores, en los quinchos, buscando empanadas, por supuesto, que es nuestro emblema, y hoy desde temprano la gente se abolcó aquí a recorrer Puerto Sánchez. Y lo más lindo que nos puede pasar es que eso, justamente, que la gente ingrese al barrio, recorra toda su extensión, busque las ofertas, pueda ver cuáles son las distintas alternativas que le ofrece la familia de Puerto Sánchez y así elegir. Lo que veíamos es que en todos los puestos, en todo lo que se ofrece, hay gente hoy. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Todos los puestos tienen mucha gente, todos los puestos tienen espera o colas para su pedido, así que, bueno, la verdad que para nosotros ha sido muy exitoso. Tengamos en cuenta que hoy es un día en el que aquí, por lo menos en el escenario, no se hace show artístico, porque es un día de respeto. Sin embargo, la gente viene y se queda igual y disfruta del paisaje, disfruta de ver cómo se elabora la comida, de interactuar con los pescadores, con los vecinos, con quien está cocinando, viene, pregunta, se asesora. Así que es muy bueno eso, porque quiere decir que le interesa la propuesta gastronómica, más que nada. Mariana, ¿qué tenés en tus manos? Esto es una boguita de espinada con salsa criolla. Ya acá, bueno, acá le falta el pan, el limón y los cubiertos para ser servidas. ¿Y esto para cuántas personas, más o menos, en promedio? Son tres personas tranquilamente comen acá. ¿Y precio, más o menos? Y, bueno, esto es parte de un menú variado que ya viene sirviéndose, sale 250 el plato o 300 cuando es con boga, con alguna salsa, algo especial. Claro, que tiene, bueno, recorre no solamente esto, sino que pasa por distintas... Sí, distintos sabores, distinto, tiene empanadas, albondiguitas, papas fritas, pescado frito, bueno, y el pescado de espinado que sería lo último y después, claro, cada uno puede repetir lo que le ha gustado durante las distintas comidas, digamos. Cuéntenos, ¿ha pedido ya? ¿Qué es lo que ha pedido? No, todavía no, recién, recién llegamos. Calculo que hay algunas empanadas y demás para probar. ¿Conocías ya a Puerto Sánchez, desde aquí de Paraná? Sí, somos acá de Paraná. Mucho movimiento hoy, ¿no? Lleno, la verdad que mucha, mucha gente y la verdad que el día mucho la acompaño, pero igual, mucha gente. ¿Han hecho su pedido? Sí, ya hicimos nuestro pedido. ¿Qué han pedido? Empanadas para entrada y pescado frito y pescado de la parrilla. ¿Son aquí de Paraná? Sí, 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 sí. ¿Cómo encontraron Puerto Sánchez? No, ahora, ya, muy lindo, muy, muy lindo, pero ya hemos venido muchos años y cada vez está más lindo, bien. Muy buena atención y todo, muy lindo todo. Acordando ahora que lo esperen, así que, bueno, seguramente que lo atiendan, así que en algún momento seguramente ya va a llegar la comida. Sí, sí. Esperando, esperando para la comida ahora, sí. Se siente rico el olor además, ¿no? Sí, totalmente, muy rico. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias y que disfruten, que tengan un buen mediodía. Bueno, ¿recorriendo Puerto Sánchez? Sí, sí, es parte de la oferta gastronómica y turística que tiene el municipio, que ya empezamos el miércoles con el 75% de ocupación hotelera. Si estamos más en 90%, seguramente llegaremos a 100% mañana y, bueno, como usted verá, muchos turistas en este barrio típico de la ciudad de Paraná. Mucha gente aquí en Puerto Sánchez que ha movilizado al barrio también. Sí, 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 esta es una idea que nació en el estado y va creciendo y esto es lo que pretendemos para los barrios típicos de la ciudad, que vayan generándose empolos culturales. ¿Se lleva la comida? Sí, una rica de empanaditas. ¿Empanadas de qué? De pescado, obvio. ¿Pero algún pescado en especial? No, no, la verdad que no sé de qué le hicieron, vamos a probar a ver qué tal están. ¿Qué precios? Barata, 180 pesos la docena. ¿Se lleva una docena para compartir en familia? Sí, sí, para compartir en familia. ¿Cómo encontró Puerto Sánchez? La verdad, bárbaro, muy bueno, muy lindo, lleno de gente, como siempre, pero muy lindo. ¿Recomendable para la gente que nos esté viendo? Totalmente, se recomienda.